Y con Francisco Cerro, que volvió después de la suspensión, charlábamos con Cristian, hoy un rendimiento diferente y positivo de un tiempo a otro, con la tristeza del resultado. ¿Qué rescatás? Sí, la actitud del equipo, las cosas que nos pide el nuevo cuerpo técnico en cuanto a la estructura y al orden, me parece que lo tuvimos. No creo que haya sido un mal primer tiempo, sí, Vélez manejó mejor la pelota, pero solamente tuvieron el tiro libre con Ricky, entonces sufrir un gol, me parece que iba a menos de 10 minutos, te cambia completamente los planes. Después en el segundo tiempo quizás mejoramos en la fase ofensiva, nos faltó el último pase, un poco de serenidad ahí. Y después, bueno, nos encontró, pero Vélez me parece que con pocas ocasiones llegaron y concretaron y eso, bueno, típico de un equipo de jerarquía. Cuando el gol no aparece, ¿estás en nerviosismo? Hay que encontrar la calma para la definición, para que se abra el arco, no pudieron ganar acá de local, los resultados no fueron buenos, ¿y esa falta de gol se nota a la hora del instante final cuando tenés que definir? Sí, es una virtud, ¿no? Tenerle esa calma necesaria y esa serenidad para encontrar entre tanta gente que ve la acumulada dentro del área cuando llegamos al fondo, bueno, no es un pase fácil. Lo tenemos que trabajar, tenemos que mejorar, porque me parece que llegamos dos o tres veces allá abajo y no faltó eso nada más. Pero como te digo, es un nuevo cuerpo técnico, es el segundo partido. No sé si hablar de equipo en formación, porque ya hace bastante que estamos trabajando juntos, pero sí que hoy dejamos pasar una linda chance para dejar a, sobre todo, hacer un esfuerzo del local. Tu presidente es en Central Córdoba, siempre se mira para adelante, pero es algo especial. Enfrentar a Vélez es un equipo que te dio mucho, de hostil, de muchos años de buen fútbol. Sí, siempre, siempre es lindo enfrentar a un club hermoso como Vélez, un club ejemplar. He estado casi cuatro años y he vivido momentos muy lindos y siempre digo que soy una gracia eternamente con Vélez. Gracias. De nada.